Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video corto. ¿Alguna vez se preguntaron por qué el Virreinato del Río de la Plata pudo independizarse de España? Bueno, quedate que te lo cuento. Resulta que el Virreinato del Río de la Plata era un ambiente geográfico muy rico. Tenía zonas comerciales ganaderas, tenía zonas comerciales de la mina de Potosí, porque recordemos que el Virreinato componía varios países que conocemos actualmente, como Argentina, Perú, parte de Bolivia, parte de Brasil, parte de Chile, Paraguay. Y toda esta conjunción de fauna, flora, climas, hacía que el Virreinato del Río de la Plata sea uno de los Virreinatos económicamente más rentables para España. Entonces, ¿por qué España quiso perder este Virreinato? La realidad es que España no quiso perder el Virreinato. La situación en Europa era muy complicada. En ese momento Napoleón estaba en plena expansión de su imperio y en ese momento Napoleón decide realizar una serie de invasiones, las invasiones napoleónicas comúnmente conocidas, en donde España tuvo que salir a defender territorios. Además de esto, España económicamente no estaba tan bien como antes, ¿por qué? Porque uno de los propósitos de la dinastía de los Borbones que gobernaban en España en ese momento era poder recuperar la gloria del imperio español que tenía antes y que había perdido. Esa idea de España como potencia mundial que ya no tenía, pero lamentablemente para los españoles no pudieron conseguirlo porque tuvieron que salir a defenderse en las invasiones napoleónicas. Mientras tanto, los Virreinatos estaban desatendidos. España no se podía ocupar, no sólo por la gran distancia que atravesaba un océano, sino también porque había otros intereses en juego. Los ingleses, aprovechando esta situación de desatención por parte de España, realizan las famosas invasiones inglesas al Virreinato de Río de la Plata con el objetivo de, ya que España no se estaba pudiendo ocupar, poder aprovechar la situación para invadir. El Virreinato en ese momento pudo defenderse formando milicias urbanas, teniendo ayuda, por ejemplo, de Liniers, y la realidad es que gracias a que el Virreinato pudo defenderse de esas invasiones sin la necesidad de ayuda de los realistas, o sea, de los españoles, es que los habitantes del Virreinato se dieron cuenta que no necesitaban de España para poder estar formando un gobierno, una nación, un pueblo. Por lo tanto, el primer resquicio, la primera pista para la población del Virreinato de que no necesitaban estar bajo el ala de España fue justamente el hecho de las invasiones inglesas y que hayan podido repelear a los invasores de una forma bastante exitosa. Pasó el tiempo, el Virreinato no tenía noticias sobre España y empezaron las tendencias morenistas, sabedristas, ¿qué hacemos? Esperamos revolución rápida, revolución lenta, pero la realidad es que si tenemos que analizar la base de la historia es que el Virreinato siempre tuvo la intención de tener un gobierno criollo, un gobierno propio, y España no pudo sostener la situación política de control que se propuso con las reformas borbónicas. Si tenemos que concluir, entonces, la independencia del Virreinato del Río de la Plata se da gracias a varias conjunciones de cosas. La primera es la situación que estaba viviendo Europa con las invasiones napoleónicas. Podemos decir que también que no hayan sido exitosas las reformas borbónicas o que hayan sido inaplicables, las invasiones inglesas, las tendencias revolucionarias, la situación económica favorable que vivía el Virreinato que necesitaba también exportar hacia otros países, y sobre todo el hecho de que los habitantes se dieron cuenta de que podían formar un gobierno propio. Espero que les haya servido y nos vamos a ver en el próximo video.